Buenos días por la mañana, me echas de menos Juan, por las 6 de la mañana estaba por ahí dando huertas ya, tempranito, para reclamarte mis derechos. Pues esto, como te digo siempre, he cumplido con mis obligaciones. Todo el mundo sabe lo que llevaba, todo el mundo sabe lo que conducía, y el único que no se entera todavía a día de hoy eres tú. Paga, lo que tienes que hacer es pagar. Aquí estamos haciendo campaña de Difimur, en San Isidro, en el Ambola de Autorio, en el Centro Médico. Personas mayores, vecinos del pueblo de San Isidro que te conocen, y demás, conocen la empresa, vecinos, amigos que trabajan en Mercadona, en Difimur, conocen el problema. Nadie entiende por qué no paga. El único que no se entera que tienes que pagar es tú, pero tienes que pagar, y vas a pagar. Ahora, lo que ha pasado hoy, no me lo explico, ya es la segunda vez. Que me echen un camión encima para rollarme, eso es demasiado. Que uno de tus camioneros se eche encima de mí para quitarme del medio, no lo entiendo. Ya te denuncié una vez por vía penal, porque el niño de la carrera, que está ahí en Difimur, en la plataforma logística de Difimur, se tomó la justicia por su mano de echarme un coche encima para rollarme. Yo no le he pedido a nadie nada, solo pido mi dinero. Sabes que he trabajado, quiero cobrar. Págame y me voy para mi casa, paga. He llamado a la guardia civil y posiblemente denuncio al camionero. Va por penal. No, 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 no.